Mujercita Y tu voz ya se quebró Es porque aquel que tanto amaste hoy ya Hoy ya te dijo adiós Mujercita Tienes que entender Que el amor hace ganar y a veces hace perder Hoy has perdido por amor Por entregar tu corazón Quizás mañana por amor vas a ganar Mujercita, mujercita Qué pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Mujercita, mujercita Qué pena verte así El tiempo pasa y otro amor te llegará Mujercita, mujercita Qué pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Mujercita, mujercita Qué pena verte así El tiempo pasa y otro amor Te llegará Te llegará Hay una chica en mi camino Gracias a la vez Aquella chica de camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que ella es mi querer Bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te esperé Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te amaré Yo te haré saber Que el motivo ternura Contigo me casaré Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te esperé Bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te haré saber Bajo la lluvia, bajo la lluvia Que el motivo ternura Contigo me casaré Se ha mojado sin lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia Y no nos sueltes más Y ya es que este amor Hoy comience a navegar Por no haberte conocido Mujer de ojos claros Enviérate en mis brazos Y no me dejes nunca más Eres mi esperanza Y mi nueva luz Te voy a dar mi vida Para que nunca más No pares otros besos Tan tibios como los míos Y dejas que te ame Como nadie lo sabrá Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te esperé Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te amaré Bajo la lluvia, bajo la lluvia Yo te haré saber Que el motivo ternura Contigo me casaré Señores, yo le propongo Hacer un brindis por amistad No será ni con cerveza Tampoco whisky Ni con champán Señores, lo que les traigo Es una bebida muy especial Se toma en Puerto Rico En Argentina y en Uruguay Se toma en Puerto Rico En Argentina y en Uruguay ¿Qué es lo que será, qué es lo que será, qué es lo que será ¿Qué es lo que será, qué es lo que será, qué es lo que será, qué es lo que será Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral No, no, agüita no Agüita mineral Ay, ay, ay Ay, ay Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida Vuelvo a caminar por mis calles queridas Hoy vuelvo a cantarte mi gente querida Pasé mis canciones por tantas provincias Dejé yo mi alma y toda mi vida Pero sigo siendo mi Córdoba linda Fui conmigo que nunca se olvidan Por eso nunca volveré Por el engaño que hiciste Por eso nunca volveré Por lo que un día me dijiste Por eso nunca volveré Por la mentira de tu boca así Por eso nunca volveré Por eso nunca volveré A tu lado otra vez Por eso nunca volveré Por eso nunca volveré A tu lado otra vez Me diste mil besos Que fueron mentiras Y noches de amor Me engañaste mi vida Me diste mil besos Que fueron mentiras Y quieres que yo me olvide de todo Y vuelvas a ti A tu lado otra vez ¡Ay, ay, ay! Voy cantando Voy bailando Voy silbando Voy cantando Me voy bailando Me voy Me voy silbando Por las noches Me voy bailando Me voy Me voy silbando Voy bailando Me voy bailando Me voy Me voy silbando Voy bailando Me voy Yeah Voy por las noches Silbando Canto yendo Y a veces voy bailando Voy por las noches Silbando Canto yendo Y a veces voy bailando A veces me tomo un vino Me siento descontrolado Y si me tomo dos tiros Es porque ya estoy mamado A veces me tomo un vino Me siento descontrolado Y si me tomo dos tiros Es porque ya estoy mamado Voy por las noches Silbando Canto yendo Y a veces voy bailando Voy por las noches Silbando Canto yendo Y a veces voy bailando Silbando ¿Qué tiene en tu corazón? Cuéntame amor Sigues enamorada Lo dice tu mirada Y te pusiste triste cuando dijiste que ya rompiste con él Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con el dolor que deja el amor Cuéntame que tiene tu corazón Que vive con la ilusión de aquel gran amor Nena, 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 tus ojos tienen luz de un nuevo amanecer Nena, 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 tu cuerpo tiene un sol que no ocupó hasta ayer Nena, 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 atrévete a vivir esta locura Nena, 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 no creas que no nuestras aventuras Te enseñaré a ser mujer porque te amo Y piel a piel, junto a los dos, el amor, el amor Te enseñaré a ser mujer entre mis brazos Con el calor de tu piel y de mi amor La noche, mañana y tarde para ella Ella no tiene hora Si tiene un buen amante a su lado Ella bien lo adora Ella se viene el amor a cualquier hora Porque llamar a el amor no tiene hora Ella es un amor, ella es una fiera haciendo el amor Ella es un amor, sirve para amante Ella es toda pasión, es toda pasión, es toda pasión ¡Sí! Eres buen amante y nada más Ella es un amor Sueñas en tu cuarto con un amor Guardas en tu diario una pasión Buscas en tu vida ese toque de ilusión Que por magia o por encanto se convierta en emoción Sabes que difícil es esperar ¿Cuántas noches sola tú soñarás? No te apures niña, que el amor te llegará Cuando menos lo imagines, ya verás podrás amar Vuela, vuela, mariposa Vuela, vuela, adolescente Vuela, vuela, hasta el cielo en busca de un amor Vuela, vuela, mariposa Vuela, vuela, más que el viento Vuela, 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 adolescente Vuela, vuela, hasta el cielo en busca del amor Vuela, vuela, mariposa Vuela, vuela, más que el viento Vuela, vuela, así el amor ¡Vamos! Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mires y robarte un beso Y también robarte solo una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero murmurarte sobre al oído ¡Ah! 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 Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mires y robarte un beso Y también robarte solo una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero murmurarte sobre al oído ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Amor! Quiero caminar contigo en la playa ¡Ya! En la arena Toma mi mano ¡Ya! Toma mi mano 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 Gracias por ver el video.